Por favor, por favor también, y que no abrigió a llorar, no ven, a quien nos ha pasado, que levante la mano, que me lloró a tu labio, que levante la mano, que me subió a la mano, que me lloró a tu labio, ¡Siempre con peco, papá! 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 ¡Siempre con peco, papá!